la mala responde no pregunta cuando solo donde te dejas llevar de lo prohibido eres adicta una adicción que sabes controlar y te deja llevar lo más caliente en la pista todo lo que tiene demuestra para que lo dan mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino nada tiene por qué importar déjalo atrás estás conmigo